Construido hasta el final, nada ni nadie nos separará ¡No, Lecheri, le empiezo! ¡Sáquen a la muda! ¡Sáquen a la muda! Una vez y con tu voz tan dulce me ilusioné Tanto cantar, tanto escribir y ahora sé que todo era por ti Siento miedo que tú no seas verdad Que seas un sueño ¡Que no es ese tipo, Ale! ¡Que voy a saber yo! ¡Ay, no sé, pero es lindo! Nunca se debe cambiar Estamos juntos tú y yo Hasta el final Somos tú y yo Hasta el final Nada ni nadie nos separará Somos tú y yo Hasta el final Que el tiempo nunca nos cambiará Somos tú y yo Llegaste a mí Y ahora sé Que fuiste siempre la que yo esperé Que estás aquí ¡Bravo, Shelly! Te encantaré Sintiendo esto por primera vez Te descubrí más de una vez Y con tu voz tan dulce me ilusioné Tanto cantar, tanto escribir Y ahora sé que todo era por ti Y siento miedo Que esto no seas verdad Que seas un sueño Y deba despertar Una promesa de amor nunca se debe cambiar Estamos juntos tú y yo Hasta el final Hasta el final Hasta el final Nada ni nadie nos separará Somos tú y yo Hasta el final El tiempo nunca nos cambiará Y tengo miedo que esto llegue al final Ven, apóyate en mí Eso no pasará Y si no soy suficiente Igual lo voy a intentar Tu amor me basta y me sobra Eso no cambiará Somos tú y yo Hasta el final Nada ni nadie nos separará Somos tú y yo Hasta el final El tiempo nunca nos cambiará Somos tú y yo Siempre tú y yo Somos tú y yo Somos tú y yo Siempre tú y yo Siempre tú y yo Siempre tú y yo Somos tú y yo Somos tú y yo Siempre tú y yo Siempre tú y yo Siempre tú y yo Siempre tú y yo Somos 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 tú y yo Gracias.